Zuria Vega ya había revelado el sexo y hasta el nombre del bebé que tendrá con Alberto Guerra, ahora, a sus seis meses de embarazo, la actriz de 27 años decidió presumir su pancita enfundada en un coqueto bikini rojo mientras tomaba el sol. Instagram se llenó de buenos deseos y piropos cuando Zuria compartió la fotografía acompañada de, en el mar. Almohadilla 24 Wex, publicación que está a nada de los 23.000 me gusta de sus seguidores. Algunos de los elogios que recibió la actriz fueron, te ves muy bonita con tu embarazo, muy linda Zuria, regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis besos te regalo un mar de amor, simplemente el estado que toda mujer ama, bendiciones para tu bella pancita, por mencionar algunos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de whatsapp una zona a tu estilo.